Hola a todos, sé que mi canal no se trata de temas dispersos, pero eso lo vale, nuestro querido Stan Lee ha muerto a sus 95 años de edad, él murió en un hospital de Los Ángeles, él creó a varios peronajes de Marvel, como Spiderman, Hulk, Thor, X-Men y contribuyó en muchos de los personajes de Marvel, la verdad no sé que será Marvel sin él, adiós.